Son ya 2.500 días de injusta y brutal prisión y persecución política para Milagro Sala por orden de Gerardo Morales, por orden del poder económico y político de la provincia de Jujuy y hablar con ella es, además de que impacta en los oídos y en el corazón es una necesidad que tenemos desde el tipo de programa que hacemos y desde el tipo de institución que somos toda la solidaridad con todos los presos políticos, así que saludarla y la primera pregunta va a tener que ver con cómo está humanamente y de salud hola Milagro Sala, ex diputada del Parla Sur, dirigente política y social militante y compañera y presa política, aquí Olivia Roburzen es mi nombre junto a Marius Monzón somos quienes llevamos adelante este programa a ligar mi amor de la Liga Argentina por las de estas semanas y te saludamos y te abrazamos y te preguntamos ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal compañero? Voy rapeando, tirando nomás como esta mañana por ahí hacía un video, ¿no? Lo hacía el video pero lo hacía con mucha con una indignación, con mucha tranquilidad y le preguntaba, ¿no? Así a muchos compañeros, mis compañeras, si seguían creyendo en mí, seguían creyendo en nuestra inocencia y que la verdad que cuando nos detienen había muchísimos que se sacaban carteles con todos los presos políticos del país, no hay eso muchísimo y quedan las comisiones, quedan compañeros individuales y algunos ya llegaron a deputados, senadores o en la época de elecciones se olvidaron de nosotros y vuelvo a reiterar, creen en nosotros, nosotros lo único que queríamos es que nos pongan un juez al frente nuestro y nosotros nos podamos defender, pero un juez imparcial, no un juez que esté con los colores de Cambiemos, que esté con los colores radicales, queríamos un juez que podamos nosotros creer de nuevo la justicia, ¿no? Y también quería agradecer a todos, a todas las comisiones, a los organismos de derecho humano, a las comisiones por la libertad, a los, sé que se armaron en varios países, Comisión por la Libertad, por los presos políticos, en Francia, Italia, Canadá, Toronto, Estados Unidos, en varios lugares, Brasil, Uruguay, Bolivia, en varios lugares, no quiero seguir nombrando más porque no quiero olvidarme, ¿no? Claro, claro. Y agradecer a la inmensa cantidad de compañeros quizás que no nos conocen y otros que vinieron a Jujuy y vieron las obras y no lo podían creer de que las obras están, que nuestras obras se miran y se tocan a pesar de que hoy están destruidas, ¿no? Y decir que queremos realmente sentarnos en un manquillo donde lo podamos defender porque me acuerdo que a un principio de este gobierno discutía si éramos presos políticos, si éramos detenidos con la detención militaria o que éramos. Y la verdad que se pasaron discutiendo cerca de 6, 7 meses y seguimos presos, seguimos presos. Nosotros siempre decimos de que somos presos políticos, la política nos metió presos y la política es la que nos tiene que liberar a nosotros. Pero bueno, hoy cumplimos 2.500 días, mi nieto era chiquito, ellos tenían 8 años, 9 años, hoy tienen 14, 15 años. Destruyeron, no una sino varias familias, destruyeron una organización que creían que nos iban a enterrar, pero hicieron bien enterrarnos porque hay un famoso frase, ¿no? Nos enterraron y nunca se imaginaban que éramos en ellos porque hoy seguimos estando en las calles como Tupac Amaru, seguimos estando en las calles como organización social y seguimos luchando por nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos, más salud, más educación, más vida digna, más trabajo. Y esto es lo que por ahí uno se quiere desahogar, ¿no? Desahogar porque nosotros hoy estamos presos y lamentablemente hay muchos niños que no tienen que comer en la casa, los papás no tienen trabajo. Algunos secretarios políticos se están encargando de ver a ver quién es candidato, quién va a ser presidente o quién va a ser diputado y están peleando por los cargos. Nosotros no peleamos por los cargos, nosotros estamos peleando porque para que un niño vuelva de nuevo a comer en la casa, para que un niño vuelva a ir a la escuela, para que un niño tenga todos los beneficios que se le merece y que el Estado le tiene que brindar, ¿no? Milagro, siguen ocho causas abiertas, según entendido, y también se anuló la causa por la supuesta sustracción y destrucción de un expediente. Más allá de eso, lo que vos decías, esto de que la política te metió presa, la política te tiene que liberar. ¿Cuáles son las expectativas que tenés con respecto a esto? ¿Expectativas ningunas? Sí, sí. ¿Expectativas ningunas? Porque si sigo gobernando la derecha, el neoliberalismo acá y la embajada de Estados Unidos en Jujuy, no hay ninguna expectativa, al contrario. Muchos, y te voy a decir que algunos crean que es una torpeza lo que decimos, muchos miran Capital Federal, miran Buenos Aires, miran las provincias más que les provee muchísimos votos. Y nosotros los jujeños decimos que está bien que miran eso por una elección, pero ¿por qué no miran Jujuy? Somos conscientes de que nosotros no brindamos cantidad de votos para una elección, no garantizamos elecciones como jujeños porque somos poco habitantes, ¿no? Pero lo que sí tenemos mucho son los recursos como litio, como mineral, como Cauchari, que Cauchari es el que brinda energía en todo el norte, todo el norte, como hoy la marihuana del Canary, ¿sí? Como tenemos cuatro ingenios de azúcar, como tenemos muchísimos emprendimientos que generan muchísimas plantas, ¿sí? Y donde yo creo que el gobierno de la Nación tendría que venir a pelear por eso, tendría que pelear una gobernación por eso, por los recursos, porque lamentablemente hoy teniendo tantos recursos en nuestra provincia, somos las provincias más pobres y las que estamos muy endeudadas y las que continuamente estamos pidiendo a la Nación plata, plata, plata. Y los emprendimientos no se ven, no se ven rostíferos, ¿no? Vemos un gobernador que se pasa con el avión de la provincia haciendo campaña para ser presidente y haciendo creer a algunos argentinos de que es muy bueno, él es democrático y que pide, él lucha por la independencia de la justicia. Cuando en Jujuy es todo lo contrario, ¿sí? Cuando en Jujuy todos los días hay una movilización nueva de los médicos, de las organizaciones sociales, de los sindicatos por aumento salarial y que el aumento salarial en varias provincias ya dieron 60, 70% y acá en Jujuy se dan un 20% encima en cuatro cuotas. La energía, a pesar de que somos uno de los que generamos energía con Cachari, somos los que estamos pagando un 300-400% de aumento, esto sin contar el aumento que tiene que dar la Nación, ¿sí? Y estas cosas nadie denuncia, nadie dice nada, por eso no tengo expectativa de poder recuperar mi libertad, por eso no tengo expectativa de sentarme en un banquillo y poderme defender y poder presentar pruebas, presentar testigos y que esos testigos no se sientan invadidos, ni atropellados, ni tampoco amenazados, ¿no? Porque es lo que hoy pasa en nuestra provincia, ¿no? Y disculpa a mí que sea tan dura, porque si no digo las cosas como son, dejo de ser Milagro Sara, ¿no? Para eso están los micrófonos, Milagro, para vos. Milagro, la última vez que hablamos, un poco nos habíamos metido con este tema de cierta decisión del presidente Fernández, que éramos muy críticos ambos, de buscar a Morales como un interlocutor válido dentro de la oposición. Esto se ha profundizado este último tiempo y ha significado que la persecución en Jujuy aumente, digamos, nosotros siempre decíamos desde las comisiones, ¿cierto? Que empezaron con la TUPAC, pero que son en este momento montones de organizaciones de diverso tipo, sociales, políticas y culturales, que están sufriendo la persecución en una provincia que incluso su gobernador ya se siente el dueño y quiere reformar la Constitución provincial. Así es, así es. Pero vos fijate que, es como decir, pero fijate que el pueblo jujeño ha deportado. Cuando quiso mandar la elección en la reforma de la Constitución, por supuesto que hicieron la encuesta para ver cómo le iba y estaban seguros que le iba del bien, pero no. El pueblo jujeño le dijo no a la reforma de la Constitución, no a la reelección de Morales, ¿sí? Y ahora para disimular su pérdida con el pueblo, pasó el adelantamiento de las elecciones para gobernador y a su vez también la reforma de la Constitución. Ya hay una, ya hay varias encuestas que lo dice no a la reelección de Morales, ¿no? Sí, lamentablemente lo que acababa de decir de que el gobierno de la nación, no solo Alberto Fernández, sino que vos tenés ministro de Economía, ministro del Interior, que le mandan ATN, que le mandan muchísima plata y sin pedir la sumisión de cuenta de nada. Y mira, vos fijate que el otro día veía una nota y la verdad que primero me agarró mucha tristeza, pero después me agarró risa, ¿no? Porque cuando le pregunto a un periodista Morales por qué no avanza la obra de Pedro Carriles y dice que porque no hay mano de obra. Escuchame, tiene 85.000 planes Morales. Después del Polo Obrero, ¿sí? Gerardo Morales tiene 85.000 planes. Y salió ahí también una nota la semana pasada donde Morales criticaba los planes sociales. Entonces, a ver, critica los planes sociales cuando él tiene 85.000 planes sociales. Entonces, en Buenos Aires va a criticar los planes sociales, pero aquí Jujuy es el generador de la desocupación, ¿sí? Y ojo, no estoy criticando a los planes sociales, lo que estoy criticando es la ideología, ¿entendés? La ideología. Y lo que muchos están peleando para muchos, ven a ver cómo terminan de bajar los planes sociales. Yo les digo, los planes sociales nacieron por culpa de los sectores políticos en la década de La Rúa, en la década de Menas, cuando el neoliberalismo se interló muy fuertemente en la Argentina y en Latinoamérica. Ahí salieron los planes sociales, ¿sí? Ahí salieron. Y las organizaciones sociales son los que están en los comedores, están en las copas de leche, brindando comida, trabajando, transpirando continuamente. Están yendo por ahí al río a buscar leña para hacerle un mate cocido caliente para los niños y para las mamás y los abuelos que no tienen que comer. Y hoy son los que a nosotros nos quieren llevar por delante y quieren que cada compañero entre a justificar los 26, 27 mil pesos que están ganando en los planes. Cuando yo veo que eso es injusto, ¿no? Yo por ahí digo, ¿por qué no le piden rendición de cuenta a Clarín, a La Nación cuando le mandan pauta publicsecretaria muy alta, cuando a los grandes empresarios como Pérez Compán, Pekín, Macri, y mucho más, sí, y mucho más que le dan subsidio y no le piden rendición de cuenta. Pero para dar un plan a una persona que no tiene que comer, le piden que un poco más tengas que vivir bajo un puente, ¿no? Porque la vez pasada veía un compañero que llorando decía, yo tenía una moto y esa moto la vendí por necesidad y la tenía esa moto hace 15 años, cuando 15, 15 años, cuando 15, 15 años, cuando estaba, la compré cuando estaba Néstor y yo la tengo que vender por necesidad. Y eso es para que me sale eso, no la tengo la moto, me sale eso y no me dan los planes porque tenía una moto. No sé, vos decís, pero es injusto, es injusto lo que están haciendo con las organizaciones sociales, ¿no? Yo no me dirá, vete, a ver, yo no digo que todas las organizaciones sociales somos muy buenas, somos excelentes, algunas tienen sus cosas, pero ahora, salen a pedir la rendición de cuenta a las grandes empresas, salen a pedir la rendición de cuenta a Macri que hizo con la plata del Fondo Monetario Internacional y que eso desaparece y hoy lo tiene en alguna mesa o en algunos medios debatiendo cuál es la Argentina, cómo tiene que funcionar la Argentina y que quiere volver de nuevo al ruido político, o a la Patricia Burry, y a mucho de ello. Entonces hoy sí, puta, al final de cuentas, los que están trabajando en el territorio somos los que más nos jugan, los que nos apuntan con el dedo. Y por eso también ese es uno de los motivos que entiendo y la tengo clara de que no vamos a dar la libertad porque nosotros significamos lo que pedimos, no a la contaminación, sí a la libertad de expresión, sí a la redistribución de la riqueza. Las organizaciones sociales quieren discutir con los senadores, diputados, empresarios y gobierno cuál es la Argentina que queremos para todos. Las organizaciones sociales también quieren discutir por qué algunos compañeros tienen que seguir teniendo los planes. Las organizaciones sociales quieren discutir la redistribución de la riqueza y es lo que no nos dejan a nosotros, ¿no? Rediscutir la redistribución de la riqueza. Lo discuten únicamente un solo sector y te ponía a ver las caras y los argentinos no nos hemos olvidado de que Gerardo Morales era su ministro de Desarrollo Social de la Nación, le quisieron desaparecer plata. ¿Qué nos hemos olvidado de eso los argentinos? ¿Qué nos hemos olvidado de los argentinos de que hoy lo que nos aprietan o algunos jueces y fiscales fueron miembros y partícipes, familiares de ellos, partícipes de la década del 36 cuando desapareció y cortaron compañeros? ¿Qué nos hemos olvidado de todo eso? La verdad que qué poca memoria tienen algunos, ¿no? Qué poca memoria. Pero sin embargo, a los compañeros nuestros son los que son los más violentados, ¿no? La verdad que nos sentimos violentados. Milagro Sala, con quien estamos dialogando, Milagro Sala, presa política, desde hace 2.500 días prácticamente. En Francia, la Comisión de Solidaridad Internacional se reunió con el presidente argentino, ¿no? Con Alberto Fernández, para presentarle el informe de donde figuran las violaciones a los derechos humanos en Jujuy. Esto tiene que ver con la pregunta que la solidaridad internacional es muy notoria y la comentaba al inicio de la entrevista. A nivel nacional, ¿hay acercamiento? ¿Hay quienes se solidaricen? ¿Hay quien haga algo por Milagro Sala para sumar a la justicia, ¿no? Para que la justicia sea una realidad. Mira, a nivel nacional están las comisiones, los comités, varios sectores de compañeros que, ¿no? Se han olvidado de los presos políticos del país. Están haciendo muchísimas presentaciones, ¿no? A la Corte Interamericana por los atropellos que seguimos viviendo los presos políticos y en general los jujeños, ¿no? Que, como hace un rato decías, de que hoy ya no es únicamente la persecución para Milagro Sala, sino que la persecución para las organizaciones sociales. Hay un montón de organizaciones sociales que están imputados, hay sindicatos, hay sectores políticos y, bueno, esa denuncia también fue para la Corte Interamericana para que una vez por todas se termine con este atropello de lo que estamos viviendo los jujeños, ¿no? Y como dijo en principio la nota, que estoy agradecida a todos los que están haciendo ellos. Pero lo que no queremos es que sigamos presos y que sigamos haciendo otra Navidad con presos políticos y después no pase nada, ¿no? Y esto yo no le critico a las comisiones ni a los comités, que son los que laburan, pero es impresionante cómo laburan. Yo la verdad que le agradezco, le agradezco de corazón. Y son los que continuamente, y esto lo decía algo familiar, ¿no? Son los que continuamente me están levantando los ánimos. Porque hay días en que uno no tiene ganas de nada, ¿no? Pero cuando uno ve que las comisiones, los comités y los organismos de derechos humanos están trabajando y luchando y haciendo presentaciones por nuestra libertad, nos emociona y uno dice por dentro, no se olvidaron de nosotros, ¿no? Los que se olvidaron de nosotros fueron algunos sectores políticos. Algunos sectores políticos que evitaban la libertad por los precios políticos y los se olvidaron. Se olvidaron y algunos han terminado acallándonos a nosotros, ¿no? Yo lo que sí puedo decir es que no quiero ser partícipe de ningún sector donde produzca destrozos y que no haya unidad. Al contrario, quiero la unidad por todos los sectores, quiero la unidad del pueblo argentino porque es la única manera de ganarle a la derecha. Porque si nos dividimos y nos seguimos viendo, como quieren decir, el pelo a cada uno de nosotros, vamos a terminar mal y la derecha va a volver a ganar. Va a volver a ganar porque lamentablemente ellos son muy... a ver, que atropellan, que tratan de delincuentes, tratan de corruptos. Cuando todos los que ellos nos tratan a nosotros, uno ve que ellos son eso. Ellos son los que representan eso. El claro ejemplo es lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner y que hoy están en libertad, los que tirotearon a Cristina, ¿sí? Están en libertad y están caminando al lado de los argentinos. Cuando... capaz que si nosotros les hemos hecho eso, tenés por seguro que ya hubiésemos estado, pero bien cerrado, quizás hubiésemos llenado de... Sí, con siete llaves seguramente, Milagro. Bueno, te queremos agradecer infinitamente esta nueva comunicación con el programa. Siempre nos has atendido, siempre ha sido muy clara en tus palabras. Simplemente recordar que esta semana se reunió el foro por la libertad de los presos políticos y ha desarrollado importantes refuerzos o reintenciones en su lucha. Se han nombrado compañeros, algunos de ellos muy cercanos a este programa y a esta institución, como José Zulman, Lali Minichelli, nuestra Elisa Giordano y Fernando Esteche y Claudio Yacoy, que también ha salido muchas veces en el programa. Para redoblar los esfuerzos, sabemos lo difícil que es. Sabemos que muchos sectores políticos han aflojado esa lucha. Ya hubo mucho discurso de los sótanos de la democracia y la cloaca de la democracia, pero poca acción para revertirlo, pero que sí hay en el pueblo, en los sectores populares. Vos mismo decías, y lo habíamos hablado con algunos otros entrevistados, este redespertar, incluso con la persecución del propio pueblo jujeño, que le intenta poner un freno moral, pese a que él está blindado mediática y políticamente. Y realmente, bueno, es seguirnos encontrando en la lucha por la libertad tuya como símbolo, pero de todos los presos políticos. Navidad sin presos políticos ha sido una consigna de la liga. Yo lo he estudiado mucho, incluso he escrito sobre esto, desde la década del 40. Así que sí sabremos de la necesidad de recuperar esa consigna, pero también, como bien decías vos, hacer la realidad. Milagro, te mandamos un beso enorme con Mariens, y muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Mira, quiero agradecer a la segunda, a Elisa, a Fernando, que son los que a veces cuando a uno le llaman por teléfono, lloran de invención, no escuchan lo que nos está pasando a la familia, y a muchos compañeros, ¿no? A muchos compañeros de los distintos comités, a Coco Gaffarini, a Silvana, a varios, varios compañeros que, te juro, vos sabés que son los que nos levantan los ánimos, ¿no? Nos levantan los ánimos, y no te imaginas cómo nos levantan los ánimos cuando uno por ahí se va a con él. Por eso, para mí, particularmente, es un cariño muy grande que le tengo a todos ellos, ¿no? Porque son los que nos levantan, nos levantan muchísimo, 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 te juro. Y gracias a todos ellos, gracias a todos ellos. Y Jalaya, Yasurupay, Muranta, y Lucho y Resistencia. Un abrazo, Milagro Sala. Presa Política, 2.500 días de prisión domiciliaria.